la cabeza no me aburre la de candy y la de heidi dice la carol dice ayer dice el chayán tapó el baño y creo que hoy también dice la cara de la carta no la cara que te quiere a la cara que dice serio me le dice que lo busco ansiosamente por favor buena parte de la carol y te gusta ansiosamente en casa chayán mira chayán acá dice que venga al parque como que venga al parque dice que tiene miedo que la vaya que la vayan a cachimbear decirle entonces que está soltero pues rebeca ya se fue rebeca ya se fue tiene miedo que la vayan a agarrar del pelo estoy solo muchachita venga de para acá y la espero dice dice no sé yo no voy porque tengo miedo 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 de 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 ver mi impresión hoy va una inglesa pero ya sabe cual era dice dice ay janet dice ay no dijo pobrecito mi amor ha de andar hasta rosado dice 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 ay janet dice ay no dijo pobrecito mi amor ha de andar hasta rosado dice no hola carol y voy a tener que echarle cremita dice para los rosado a chayán cremita para que yo no sé dice que te va a echar crema dice no sé carol pobrecito es así tal vez dice aprovecha y se baña en el baño está loca no pero te quiere la es decir que está empilada de vos no es que te quiere no es que te quiere No, 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 no hablar de estupidez no es que no, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Hay que más para acá para que tape la luz! ¡Es eso ahí! ¡Ahí Che! Mira la Keys... Caelas! ¿Por qué es celosa? Ah, porque cuando fuiste al baño dijo No se habrá ido mi amor Chayanne con otra Dijo, con otra mujer Ya, vaya un cabello Vaya, y dice la Karol G ¿Te gusta la Karol G? Ah, es ser una mujer bien hermosa Nunca la he visto Ah, es ser guapa Chayanne Ah, es ser preciosa Pero dice que tiene miedo venir aquí a la plaza Porque le han contado que andas con Rebeca ¿Qué andas con Rebeca? No, a ella le han contado Y él le va a contar Ah, ahí A ella le han ido a contar No, tenga cuidado porque Chayanne Ya tiene quien lo desplume Te equivocas, yo no ando con esa chiflada Esa chiflada se manda sola Esa chiflada ella sola anda por allá Dice, no, dice No, Chayanne ya tiene quien lo desplume Tenga cuidado Cazaca 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 chiflada anda por allá Si así fuera permaneciera conmigo Pero la loca enferma Ella sola anda queriendo jugar al ping pong Al ping pong Pues sí Yo no, yo no soy una mujer así Para mí una mujer así no vale No aprueba en mi sentido Cazaca chiflada anda por allá Dice la Carol G Que tienes unos labios bien hermosos Ajá Que venga aquí pues ¿Por qué no vienes? Cómo no, Chayanne Dice la Carol G Que de alguna manera Si has tenido Algún evento con los labios Alguna vez o sea Besos con los labios Besos con los labios Ajá Has dado besos Con ella sería la primera La Carol G Fíjate que la Carol G es guapa Yo sí con ella sería primera Pero tiene miedo ¿Qué le dirías tú? Y qué miedo va a tener Cuando alguien se propone Y quiere algo O quiere una persona No anda con tantas babosadas Con tantas casacas Y un solo Para venirte un solo Pues sí Y un solo Pero si viniera Y Rebeca te descubriera Que andas con la Carol G Y eso a mí me vale Sí Ella está por otro lado ¿Cómo me va a descubrir Si ella anda por otro lado? Anda haciendo sus cochinadas Por otro lado O sea Tú la Carol G La aceptaría Si te dijera Que quisiera ser tu novia Yo sí la acepto ¿La aceptas? Ahí la Carol G Va a ser bien bonita Que venga Ah Que venga Dice Carol G Dice No seas celosa Dice Ay, a ver Yo no sé por qué No se viene Solo es paz No se viene ¿Dónde está Claudia, Sergio? Yo no creo que No conozca aquí el parque Eh, Claudia Creo que Bueno, no sé si Se la tragó la tierra Rocón Robocó Dice Mi amor Dice Eh, Yanet dice La mujer celosa Que se la lleve el diablo Dice Dice Yanet Dice Es que es el guapo No lo Quiere compartir Dice 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 Es que es guapo Y no lo quiero compartir Dice Dice la Carol G Dice Dice que no te quiere compartir con nadie ¿Ella a mí? Sí Que venga pues Yo le quisiera ver Que se venga La quisiera ver Pues sí Que se venga Ajá Aquí le espero Tiene razón Dice Tiene razón Dice Si se viniera Y es hermosa Como dice Que ya que le va a tener miedo La recibiera con un abrazo Y una chiñada Te amo mi amor Dijo Dice la Carol G Chayán ¿Tú crees Que me venga pronto Llegaré? Dijo Mira Va a venir Dice Por vos Chayán No Yo la quiero ver Pero de aquí a mañana Mira Dice Dice Que Si te puedes juntar Cremita Dice Para venir Yo no sé Yo no sé Crema Dice Sergio Dice Enfocá A Claudia Por favor No Anda Anda Consiguiendo Café Claudia Ya va a venir Que le consiga crema Para que quiere crema Eh Carol G Para que quiere Crema Dice Chayán Como que panes Va a comer Dice Como que panes Franceses Va a comer De Chayán Yo le digo yo Para que quiere crema Porque yo quiero saber Para que quiere crema Si para los pies Para comer Me gusta Me gusta Ollar café Ya no Mire Mire La cara Está empecinada En llevar Se lo quiere Aventar Como que Al barranco No se lo quiere Chingar Dice Así ve Dice Dice Cuando un hombre Es tan guapo Como Chayán No se puede Compartir ¿Va? Vaya Chayán Cuando un amor Se va Siempre tiene una razón Que se queda La carol Y se llama soledad Y se llama soledad Y se llama soledad Como sufre un corazón Cuando un amor se va Uno piensa si es mejor Debería olvidarse o recordar Y ahora ver Comprendo el final No se Ver como su amor Es mío Y se fue Se fue No se si llorar No se si reír No se Solo se que yo la amé Y que siempre la amaré Cuando un amor Se va Siempre tiene una razón Que se queda Y nunca está Y se llama soledad Y ahora No se De como su amor Es mío Y se fue Se fue No se No se Si llorar No se Si reír No se Solo se Que yo la amé Y que siempre La amaré La amaré Yo no se No se ¿Ustedes van a tomar café? Y yo ¿Vos estás cantando? Ah, soy de palo Mira, Karol G no te quiere, así que te jodas con él. Pues yo hoy ya para, pues ya no canta. La Karol G dice... No me voy a joder mi boca, solo por, solo por cantar. ¿De qué me sirve tener su ropa? Chayán, aquí está tu café, Chayán. ¿Por qué está? Mira, la Karol G dice, por eso me gusta Chayán. Por eso me gusta Chayán, dice, porque es cafetero. Por macho, y que te venga. Ignora mis mensajes, dice, dice Malgarita, no, Malgarita, ya vimos. Chayán dice, Malgarita, es que estamos esperando que terminara, Malgarita. ¿Qué terminaba de qué? De cantar, dice Malgarita que le cante el Hotel California, pero tenés cuidado con la guitarra. ¿No se te va a arrancar una cuerva, una cuerda? Dice, por si anda escaldadito, dice, de tanto ir al baño, dice que va a comprar cremita. Mire, esta mujer si lo quiere a Chayán. Que venga, pues. Dice que por si te andas escaldadito, dice, te va a echar cremita. Yo quiero ver hechos, yo quiero solo que hablen. Que digan, que hablen. Yo quiero ver hechos. Yo quiero que venga, si aquí ahorita la tengo, me la convence. Y por así no me va a convencer. Pero, Raquel, yo te voy a dejar un saludo. Hotel California, ¿quieren? ¿Ah? Hotel California. ¿Quién? Margarita T. Margarita M. ¡Vamos! Ahorita este hotel California está suspendido debido a que nos estamos echando el cafecito con pan. Ahorita este hotel California está en el hotel California. El dueño de Rebeca está allá donde ella tiene que estar, no está aquí. Ahorita este hotel California está en el hotel California. Ahorita este hotel California está en el hotel California. Ahorita este hotel California está en el hotel California. Ahorita este hotel California está en el hotel California. Ahorita este hotel California está en el hotel California. Ahorita este hotel California está en el hotel California. Ahorita este hotel California está en el hotel California. Ahorita este hotel California está en el hotel California. Ahorita este hotel California está en el hotel California.